Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Dame media vuelta Y salte Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y salte Kuduro